Encima del colchón, las mascotas son las que mandan. ¿Cómo voy a dormir yo con un perro y una nieta así? No me jorobes. No, no y no. Un 9% de los españoles duermen con una mascota, frente al 7 que lo hace con sus hijos. Los hijos están para dormir con los padres. Tenerlas o no, esa es la cuestión. Duermo muy más sola, si voy a dormir con un perro, le pego una patada. No la metería para nada en nuestro cuarto. Para nada, yo menos teniendo niños. No tenemos y aparte que siempre estamos con ellos. Son ellos los que quieren dormir con nosotros. Un hábito que forma parte de nuestro descanso, al igual que las horas para dormir. Alrededor de 7 dormimos los españoles, según un estudio. Estamos en la media. Yo antes dormía mucho, ahora duermo menos, pero menos de 8 horas no duermo. Así que dormí y duermo bien, bien. Los hombres descansan más que las mujeres, a pesar de dormir menos. Entre 6 y 7, mejor. El descanso esencial, sobre todo en estas noches de calor. Pero te duchas antes de acostarte y ya está. Y si tienes calor, pues ya te digo, al suelo, que estás frejito.